¿Qué tal amigos? Nosotros somos... Blindaje de la Sierra. Nosotros somos... Haces y Reyes. Estamos aquí para Chávez Récord mi compa y bajo las cámaras de... Homero Films. Presentando los temas... Cuando caiga tu orgullo... Y de parrana con la muerte de los amigos Haces y Reyes... Y sus amigos de Blindaje de la Sierra. Espéralo mi compa porque la neta... Estos temitas están... Pero... ¡Chincones! Ya quedamos hasta otros bien pedos. Así que no se lo pierdan. ¡Pendiente! ¡Pendiénteme con pinta! ¡André!